Noticias Caracol Alpavisión Noticias rinde un especial homenaje a James Quimbaya Cortés, quien falleció a causa del COVID-19. Sin diálogos, en medio de las manifestaciones se siguen ocasionando disturbios, provocando daños materiales en el barrio Santa Inés. Más de 20.000 personas se movilizaron por la terminal de transporte de Neiva a diferentes departamentos del país en este festivo. Y en deportes, triatleta huilenses obtuvieron positivos resultados en el fin de semana, luego de competir en la triatrón de Guatapé 2021. Tatán Garzón sigue liderando en cada competencia. El fin de semana lo hizo en Isicar, Colombia. Al cierre, con éxito se lleva a cabo el sistema de vacunación espontánea en el municipio de Yaguará. Infórmese sobre los hechos judiciales más importantes de Neiva y comparendos con la patrulla anti-COVID. Ampliamos toda nuestra información. Alpavisión Noticias le rinde un homenaje muy especial a James Quimbaya Cortés, quien hizo parte de la familia Alpavisión durante muchos años y que desafortunadamente falleció a causa del COVID-19 el pasado sábado 3 de julio. Todo el equipo técnico y periodístico del Canal 2 enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. El Huila está de luto. James Quimbaya Cortés, reconocido en el departamento por ser un excelente realizador audiovisual, uno de los pioneros en el uso de drones, quien trabajó por muchos años en diferentes medios de comunicación, hacía parte de la defensa civil colombiana, se había graduado hace poco de ingeniero industrial, actualmente trabajaba en la alcaldía como profesional de apoyo turístico y que con su talento hizo grandes aportes a varios proyectos en el Canal 2 de Alpavisión, perdió la batalla contra el COVID-19. Era mi amigo, era mi apoyo, era esa figura de hombre, el que nos desbaraba todo, era el que nos ayudaba a solucionar una y mil cosas. Y es duro que ya no va a estar con nosotros, ya no van a estar sus chistes, su risa, su forma particular de ser, pero es bonito tener todo esto en la memoria, en el corazón. James la enseñanza que me dejó siempre y me lo dijo a lo negativo, siempre sáquenle lo positivo. Negativo su vida, tan pronta, por su bebé, por nosotros, por sus logros. Positivo el amor, el amor. Positivo haber sido hermana de James, haber tenido el privilegio de estar en muchos de sus momentos, verlo crecer a través de la emisora, con su empresa, con su familia, porque cuando ella decidió formalizarse, fue un hombre ejemplar. Sus familiares y amigos más cercanos lo recuerdan por ser un hombre incondicional, trabajador, carismático, servicial, soñador, buen padre, buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen amigo. Pese al momento difícil que atraviesan, sonríen, conmemorando que con sus picardías, sus bromas y malos chistes, lograba brindar alegría a los que lo rodeaban, viendo siempre el lado positivo de las cosas, pese a las dificultades de la vida. Mi hermano fue una persona que la verdad nos dejó marcados y él la verdad fue un loco, un loco completo en muchas formas, pero con su forma de ser, no solo se ganó el corazón de todos nosotros, sino el de personas que no conocíamos, gente que uno dice, ¿y ese quién era? Gente que los tocó, pero era su forma de llegarle a la gente. Es muy bonito y se siente una satisfacción tan grande saber que mi hermano lo conocía, pues nosotros sabíamos que mi hermano era conocido, pero no que lo querían con esa dimensión tan grande. Era incondicional para todo y para todos. Yo creo que a pesar de las chanzas, de las bromas, porque a veces se hacía unas bromas muy pesadas y ahí había gente que se ponía muy brava, pero siempre estaban ahí. Y James, como te digo, James dejó una semillita sembrada en cada corazón y esa semilla nunca se va a desaparecer. Nosotros tuvimos una pérdida hace muchos años de una bebé. Fue muy duro, muy duro. Pero eso nos unió mucho más para seguir luchando. Y así como ella nos unió, Emanuel es aún más. Es nuestro lazo, es nuestra vida. Es el niño consentido de todos. James, James, siempre nos hacía reír. O sea, yo estuve mucho tiempo con él, en muchas ocasiones y momentos donde él, ¡Venga, parce, compórtese! ¡Chiqui, compórtese! Y él así con esa vaina y su risa siempre, siempre, siempre era así. Siempre era así, hacer su maldad, hacer su picardía en todo lado. Él siempre tenía maldad, entonces, pues eso es bonito recordarlo a él. Yo creo que siempre va a recordar a James por eso, porque siempre estaba irradiando alegría. Nunca, nunca lo había uno triste, nada. Sin duda, James Quimbaya Cortés dejó una huella imborrable en el corazón de todos los huilenses. Con calle de honor, caravana y una ceremonia solemne, todos le dieron el último adiós. El Canal 2 de Alpavisión y Alpavisión Noticias lamenta esta gran pérdida y envía un mensaje de condolencias y fortaleza a sus familiares y allegados. James, te recordaremos por siempre. Siguen los enfrentamientos y disturbios en el barrio Santa Inés por parte de algunos manifestantes. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio se reporta. En el barrio Santa Inés de la ciudad de Neiva se ha venido presentando una serie de enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Y es que ya nos cogieron, fue como dice, cuando no es la sexta W1, es la primera. Pero nos cogieron a la Comuna 1 como estrabe para ellos, venir a hacer sus actos de violencia. Porque yo creo que eso es violencia, eso no es reclamar los derechos de una manera arbitraria. Tenemos que aprender a reclamar nuestros derechos y nuestros deberes de una manera sencilla, de una manera que dialoguemos para que haya un entendimiento entre las dos partes, que son ellos y la parte del gobierno. Esta situación se ve un poco tensa, pues hay temor en medio de los habitantes del barrio Santa Inés, quienes no saben cómo darle manejo a esta situación para que se acabe. Ellos comenzaron a quemar un poconón de cosas, allá como en la 28, por ahí yo veía, y que corrían, lanzaban piedras. Hoy la primera amaneció en desastre por el lanzamiento de piedras y todo. Gracias a Ciudad Limpia que viene y hace la limpieza desde temprano y a esta hora ya está limpia, ¿no? Pero eso amaneció totalmente sucia, llena de piedras, de escombros y de todo, porque lanzan lo que haya por el lado de ellos. Si ellos no quieren que la policía intervenga, pues hagamos las cosas calmaditamente, no nos pongamos como a una lucha entre los dos, con la policía, que hablen y digan qué tienen en contra de la policía, y si ellos vienen aquí pacíficamente, vamos a tratar las cosas pacíficamente. La comunidad hacía una invitación de manera especial y respetuosa al diálogo, pues confían además que este es la base para frenar poco a poco los disturbios que terminan afectando al mismo pueblo. A continuación, el balance de movilidad durante el pasado fin de semana con puente festivo reportado desde la Terminal de Transporte de la Ciudad de Neiva, donde más de 20.000 personas se movilizaron hacia diferentes puntos del país. Más de 20.000 vehículos se movilizaron desde la Terminal de Transporte de Neiva a diferentes departamentos. A continuación, conozca el balance de movilidad. Este puente festivo comprendido entre el día viernes 2 de julio hasta ayer, que fue lunes 5 de julio, deja un saldo de 21.353 pasajeros movilizados desde la Terminal de Transporte de la Ciudad de Neiva con un balance de 2.656 despachos. De aquellos 2.149 fueron en origen, es decir, vehículos locales y 507 vehículos que pasaron en tránsito por el Terminal de Transporte de Neiva. Las ciudades hacia donde hubo más flujo de personas fueron Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales, Pitalito y Florencia. En términos generales, el movimiento de usuarios fue bastante significativo y va mejorando un poco la movilidad. Igualmente, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y autocuidado debido a la situación actual generada por el COVID-19. Con un balance positivo sigue la vacunación espontánea en el municipio de Yaguará después de que varios ciudadanos no quisieran vacunarse contra el COVID-19. El alcalde se pronuncia al respecto. Después de varios días en los que miles de yaguareños no querían vacunarse, quizás por temor o incluso algunos tabúes, ahora Yaguará se convirtió en un municipio con un balance muy positivo para el ágil proceso de vacunación. Así es. Hemos registrado un avance muy importante en el proceso de vacunación en el municipio de Yaguará. De las 5.917 personas de nuestra población mayores de 16 años, hemos logrado aplicar 5.357 vacunas, vacunas de las cuales 4.337 corresponden a primeras dosis y 950 a segundas dosis aplicadas. Es decir, que cerca del 73% de nuestra población mayor de 16 años ya se encuentra inmunizada. La alcaldía municipal se encargó de crear estrategias y alternativas que le sirvieran a los ciudadanos para sentir la confianza, pues además este municipio cuenta con un equipo de profesionales que se esmera para que este proceso sea exitoso. A través de la implementación de la estrategia de unificación de las etapas de la vacunación, de esa manera unas personas que estaban pensando, que estaban dudando de si se vacunaban o no, se motivaron al ver que la población joven, al ver que con la unificación de las etapas de vacunación, muchas otras estaban acudiendo al proceso. Por supuesto que hubo una estrategia a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, incentivando a nuestra población, enviando todos los mensajes relacionados con la importancia de vacunarse. El llamado es para todos los habitantes del municipio para que se motiven a ir por su vacuna, pues además es una oportunidad para que poco a poco el virus se vaya de nuestras vidas. No olviden visitar nuestra página en internet www.alpavision.com.co y encuentren allí todas las emisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Asimismo, recordarles que se pueden conectar en vivo y en directo con nosotros a través de nuestra cuenta en Facebook como Alpavision Noticias Neiva y seguirnos con información importante y muy detallada a través de nuestro perfil en Instagram como arroba Alpavision Noticias. Al regreso de comerciales, esperen. Infórmese sobre los hechos judiciales más importantes en Neiva y cómo se comportaron los neivanos en este puente festivo. Los niños y niñas de Pitalito podrán ir a clases presenciales gracias a la campaña Calza Mis Pies para ir a estudiar. Y en deportes, triatletas huilenses obtuvieron positivos resultados en el fin de semana luego de competir en la triatlón de Guatapé 2021. Ya regresamos. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Martes de buena información deportiva aquí en Alpavision Noticias. Pero antes de esto, los quiero invitar a participar del primer campeonato de fútbol con cinco asociados Cualpa, un evento deportivo que se jugará en la mejor cancha sintética de la ciudad, la terraza del gol. Durante el fin de semana, triatletas huilenses participaron en la triatlón Guatapé 2021. Gracias a la preparación en pandemia de cada club, los deportistas lograron obtener muy buenos resultados. Clubes de triatlón del departamento del Huila hicieron parte del primer evento de esta disciplina en Guatapé, Antioquia, en su versión 2021. Por su parte, el club Oasis obtuvo un excelente balance con sus deportistas. Tuvimos un buen balance con Ricardo Mosquera, que fue quinto en la categoría élite del día sábado en la distancia sprint. Y el día domingo fue primero en la categoría 20, 24 años de larga distancia. También tuvimos dos segundos puestos con Sebastián Díaz en acuatlón menores, 12 años. Tercer puesto con Charon Arias, que también corrió en acuatlón menores. En Julián Lozano, que nos representó en el triatlón de super sprint, 400 metros de natación, 10 kilómetros de bicicleta y 2.5 de atletismo. Quedó de tercero a nivel nacional. Freddy Gómez, que es uno de los atletas fuertes que tenemos en nuestro club y es el atleta paralímpico más fuerte aquí de Huila en triatlón. Y uno de los más fuertes en Colombia también fue segundo en su categoría. Mariana Ortiz, que quedó primera en la categoría de 20 a 24 años. Asimismo, el club de triatlón super H también se destacó con sus integrantes. Contar con beneplácito placer que logramos conseguir el primer puesto en Guatapé, la primera carrera que se hace oficial de la Federación de Triatlón de aquí de Colombia. Logramos viajar un grupo de 6, 7 deportistas aproximadamente, donde Nicolás Patiño también ocupó el primer lugar en la categoría de 14 y 15 años en un super sprint. Obtuvimos el primer puesto también con David, se me escapa el apellido, Quintero, en aguas abiertas, 3.000 metros. Obtuvimos el segundo puesto con Alejito, que es un niño también que viene en un proceso deportivo desde los 7 años. Los deportistas guilenses están a la espera de las marcas establecidas por la Federación Colombiana de Triatlón para comprobar los clasificados a los Juegos Nacionales de Mar y Playa. El piloto Tatán Garzón está imparable. Durante el pasado fin de semana participó de la Easy Car Colombia, llevándose en la categoría junior doble victoria. Sebastián Tatán Garzón sigue demostrando su potencial en las pistas colombianas. El huilense compitió en la Easy Car Colombia en dos etapas y en ambas ocupó el primer lugar. En la clasificación de la tercera válida quedé segundo porque no tenía muy buenas llantas, en el primer hit quedé primero, gracias a Dios, en el segundo quedé segundo, en el tercero quedé primera, entonces significa que yo quedé primero en la tercera válida. Asimismo en la cuarta etapa el huilense logró superar a los demás competidores y llegar a lo más alto de la clasificación. En la cuarta válida se realizó una carrera nocturna, me gustó mucho porque era de noche. Hice la pole position en la cuarta válida, en el primer hit quedé primero y en el segundo hit tuve una pelea muy buena con Samuel Martínez, que en la última vuelta yo lo pasé y quedé primero. En el último hit quedé primero pero tuve que defenderme casi toda la carrera porque tenía mejores llantas que yo, estuvimos muy parejos y pues me defendí muy bien y quedé primero. Y gracias a Dios en las dos válidas que primero me hizo mando para el campeonato. De esa manera Tatán se continúa imponiendo en la categoría Junior. Este fin de semana cumplirá con la octava válida del Rock Cup Colombia, que será el previo evento al Panamericano. El culturista Hugo Fragua ocupó el primer lugar en la competencia de físico-culturismo que se cumplió en el Ecuador. El huilense es uno de los mejores del continente. En Quito se realizó el IFBB Classic Physic of America Cup y el deportista huilense Hugo Fragua tuvo acción en esa competencia fitness que reúne a los mejores físico-culturistas de América Latina. En la categoría Men's Physic, Fragua se consolidó como uno de los mejores del continente gracias a su excelente presentación causando buena impresión ante los jurados. Gracias a ello el oriundo del municipio de Guadalupe ocupó el primer lugar en su división y en la tabla general del torneo. De esta manera logró obtener el carnet profesional siendo un importante avance en su carrera deportiva, dándole acceso a competencias de alto rendimiento en sus próximas jornadas. Hasta aquí toda la información deportiva, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más información de Neiva del Departamento del Huila en Alpavision Noticias. La revista Medio Escrito de Alpavision, encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co. La revista, orgullosamente opita para que vean. Antójate del sabor de nuestra tierra. Nosotros llevamos tus antojos a donde nos indiques. Disfruta de nuestra variada gastronomía. Carnes, pescados, pollo asado, pollo bróster, hamburguesas y mucho más. Listos para llevártelo a casa, porque te cuidamos. Domicilios, 871-9690, 871-2554, 310-766-6080. Asadero y restaurante Las Brigitas, calle Séptima, número 1126, Barrio Altico. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Seguimos con más información aquí en Alpavision Noticias. Es momento de conocer el balance judicial con los hechos más relevantes registrados en la ciudad de Neiva y cómo se comportaron los neivanos durante el pasado fin de semana contra las restricciones por el COVID-19. Este puente festivo, algunos ciudadanos desobedecieron las medidas, por lo que se realizaron 109 comparendos, cierre a tres establecimientos comerciales, además de 33 motocicletas y tres vehículos inmovilizados. La Policía Nacional reportó cinco comparendos por porte de arma blanca. En la noche del domingo se generaron 14 comparendos por no cumplir el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, incumplimiento al toque de queda, además del cierre de varios establecimientos por desarrollar actividad económica sin cumplir los requisitos. En horas de la mañana del martes, pobladores sobre la vía Garzón, Agrado, sector del viaducto, encuentran malherida a una mujer a la orilla de la carretera. La joven recibió varias heridas con arma cortopunzante a la altura de la cara. Personal de bomberos del municipio de Garzón trasladaron a la joven mujer, aún sin identificar hasta el Hospital Departamental San Vicente de Paúl, en el municipio de Garzón. El hecho se presentó en la vía Garzón-Gigante, donde dos vehículos resultaron inmersos en un accidente de tránsito, dejando como saldo dos personas muertas, las cuales se transportaban en motocicleta. Al parecer, uno de los automotores invadió el carril contrario, ocasionando el accidente, que terminó con la vida de las dos personas, identificadas como Franciester Torres Tejero, de 45 años de edad, y Juan Carlos Herrera Castaño, de 37 años de edad. Los hechos se registraron en el barrio Tenerife, en donde se presenta una fuerte discusión de pareja, donde la mujer le ocasiona una herida en el pecho con arma cortopunzante a Diego Andrés Villamil Acevedo, de 41 años, donde por la gravedad de la herida pierde la vida en el lugar de los hechos. El oxiso registraba anotaciones por el delito de violencia intrafamiliar, hurto e inasistencia alimentaria. La capturada, identificada como Gina Marcela Ortiz Triana, fue dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio, donde un juez de control de garantías le definirá la situación jurídica. Aquí en Alpavision Noticias es momento de que usted conozca los indicadores económicos. Siguen las buenas gestiones por parte de la gestora social del municipio de Pitalito, quien busca que los laboyanos tengan un buen diario vivir. En este sentido, hace poco recibió una importante donación para que niños de bajos recursos puedan asistir a sus clases en óptimas condiciones. Las buenas gestiones de la gestora social de Pitalito han sido para destacar, pues recientemente recibió una donación de más de 233 paredes de zapatos para que niños más vulnerables puedan recibir clases en el 2022 con suficiente comodidad. Recorríamos todas las comunidades y observábamos con detenimiento que había muchos niños vulnerables, los cuales accedían en difícil circunstancia a la educación. Algunos de ellos incluso nos comentaban, se retiraban por su situación económica. Entonces, revivíamos un capítulo de nuestra niñez cuando las familias eran numerosas y no tenían acceso al calzado para ir a estudiar. Heredábamos los zapatos de nuestros hermanos mayores y allí nace esa estrategia, en ese momento. Esta campaña Calza mis pies para ir a estudiar ha tenido mucho auge y comentarios positivos para todos los lavoyanos, quienes con condiciones económicas no han podido darles un buen bienestar a sus hijos en la educación, pues muchos padres de familia mostraban su preocupación por el reingreso a clases el año entrante. Nosotros tenemos acá una agenda en el municipio de Pitalito para apoyar a la población vulnerable, niños, adultos mayores, y continuamos de la mano formulando este tipo de estrategias para ellos, para la población vulnerable. Estas gestiones son las que construyen un mejor municipio y por ende un mejor país. Es por eso que desde Alpavisión Noticias destacamos las buenas labores en pro del crecimiento y desarrollo del municipio. La Contraloría Municipal de Neiva culminó la actuación especial de fiscalización en el marco de la denuncia presentada por el Observatorio Ciudadano-Consejo Visible sobre los contratos de prestación de servicios personales y el pago de honorarios a los concejales en la vigencia del 2020. Desde el pasado mes de enero, atendiendo las denuncias del Observatorio Ciudadano-Consejo Visible, la Contraloría Municipal de Neiva inició la actuación especial de fiscalización en el marco del parágrafo primero del artículo 70 de la Ley 1757 de 2015. Este hacía alusión a los contratos de prestación de servicios personales y al pago de honorarios a los concejales durante la vigencia 2020. A partir de esa revisión que hace la Contraloría Municipal de Neiva, se evidencia que la Secretaría General del Consejo trasladó de manera oportuna los hallazgos con connotación disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación y lo propio también a la Fiscalía General de la Nación. De este universo de contratos de prestación de servicios personales, se seleccionó únicamente los que tenían que ver con connotación fiscal. En cuanto a la verificación de las sesiones del Consejo que se cancelaron durante la vigencia 2020, la Contraloría indicó que no es de su resorte validar la real asistencia de los corporados. Las sesiones de Consejo que fueron pagadas están soportadas en un documento que es la resolución, el acto administrativo que efectivamente cuenta con los soportes y que hasta el día de hoy es un documento que cuenta con presunción de legalidad. Lo que permite identificar este acto administrativo hasta el día de hoy es el documento idóneo para verificar que los concejales de la ciudad pagaron y a quienes se les ordenó el pago asistieron efectivamente a las sesiones del Consejo. En cuanto a los pagos que se dieron de manera posterior o el resarcimiento de estas sesiones a las cuales presuntamente no asistieron, pues evidentemente atendiendo que se trata el proceso de responsabilidad fiscal en eminentemente resarcitorio, el pago irregular una vez advertida dicha situación y devuelto los recursos al erario público, pues no existe mérito para elevar ni observación ni hallazgo con connotación fiscal. Finalmente, frente a los señalamientos del conocimiento de contratistas fantasmas en el presente caso, la Contraloría Municipal de Neiva afirmó que es un deber del ciudadano presentar las denuncias de hechos puntuales de los cuales se tiene conocimiento y está a disposición de atender cualquier denuncia, queja o petición que contribuya a la vigilancia de los bienes y recursos de orden municipal. En el municipio de Garzón, en medio de las diferentes muestras culturales alusivas a las fiestas del San Pedro, la Unidad para las Víctimas a dirección Huila Caquetá hizo entrega de más de 800 cartas de indemnización. En el departamento, la Unidad para las Víctimas Huila Caquetá está realizando la entrega de las cartas de indemnización en diferentes municipios del Huila, entre ellos Garzón, donde se realizó con diferentes muestras culturales alusivas a las fiestas del San Pedro. 105 cartas de indemnización por un valor aproximado de 748 millones de pesos en acompañamiento de la Administración Municipal, el señor alcalde y también en el marco de las tradiciones sanpedrinas que se celebran en el departamento del Huila. Igualmente se hizo entrega de las cartas de dignificación, las cuales son un mensaje estatal de reconocimiento a la condición de víctima, exaltación de su dignidad, nombre y honor. Todo esto, por supuesto, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos diciéndoles a los sobrevivientes del conflicto armado que hoy reconocemos mediante la Carta de Dignificación su condición de víctima, todos los sucesos que nunca debieron haber ocurrido y acompañándolos y dándoles un mensaje también con esa inversión adecuada de los recursos para que con este dinero que se les entrega puedan ellos retomar su proyecto de vida, recuperar todos esos sueños que algún día el conflicto les arrebató. Seguimos acompañándolos y dándoles ese mensaje de una verdadera reparación integral. Pienso utilizar mi ayuda para comprarme un lotecito porque en estos momentos vivo de posada. Y con este recurso económico que hoy recibo en la Carta de Dignificación voy a comprar una despulporada de café para así mismo generar empleo y ayudar a mi familia y a mis amigos y a los que necesiten trabajo, poder darles trabajo y que tengan un buen futuro. Estas entregas se desarrollarán de manera paulatina en los 37 municipios del Huila. El pasado fin de semana se realizó en Pitalito y La Plata, donde por temas de pandemia no se hicieron actos culturales. Martes de su fortuna, échele mano al billete y las invitaciones para que se conecten con nosotros hoy en vivo e indirecto a partir de las 10 y 30 de la noche por el Canal 2 de Alpavisión y a través de nuestra cuenta en Facebook como Alpavisión Noticias Neiva con el sorteo de la Lotería del Huila. Llegan los martes de su fortuna. Compre la Lotería del Huila y vea el sorteo en vivo y en directo los martes a las 10 y 30 de la noche por el Canal 2 de Alpavisión. Échele mano al billete. Lotería del Huila, 97 años. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable aquí en la ciudad de Neiva. Muchísimas gracias una vez más a todos ustedes por acompañarnos fielmente en nuestra emisión central de Alpavisión Noticias 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche. No olviden que esta emisión y todas las demás las pueden ver a través de nuestro canal de YouTube como Alpavisión Noticias Neiva y seguirnos con buena programación a través de la señal en vivo por la página web. No olviden descargar completamente gratis desde su Play Store nuestra aplicación Alpavisión HD. En Neiva el Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Los dejamos con la mejor programación que tiene el Canal 2 de Alpavisión, orgullosamente para que vean. Feliz noche para todos, bendiciones en sus casas y recuerden cuidarnos contra el COVID-19 y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Hasta entonces. Gracias.